Son palabras de hombres. No, muéstrame usted en la Biblia qué es adorar, y si usted no me muestra, yo sí le muestro qué es adorar. Vamos a ver en la Biblia qué es adorar. En la Biblia. Una vez tuve la oportunidad de hablar con un hermano que afirmaba estas cosas. Por cierto, era un pastor, y él me decía, varón, yo no estoy calumniando, yo estoy seguro de lo que estoy diciendo. Ustedes los católicos adoran las imágenes. Y yo le decía, pastor, usted me puede dar una prueba por la cual yo pueda comprender lo que usted dice de que nosotros adoramos las imágenes. Dijo fácil, vaya a cualquier iglesia y vea a la gente entrar. Vea a las viejitas, para dónde pasan las viejitas, para las imágenes. ¿Qué hacen? Las tocan, las besan, le prenden velas, se le arrodillan. Eso es adorar. Y le dije, pastor, ¿usted está seguro que eso es adorar? Me dijo, claro que sí. Eso es adorar y eso es lo que usted hace con las imágenes. Y le dije, pues, a mí me da lástima ver que usted no sabe qué es adorar. Me dijo, yo sí sé qué es adorar. Entonces yo le dije, ¿usted adora a Dios? Me dijo, yo adoro únicamente a Dios y no adoro a los matachos, no adoro las imágenes. Yo adoro únicamente a Dios, a más nadie. Como habían hermanos evangélicos y como habían hermanos católicos, yo le dije, bueno hermano, aquí el pastor nos va a decir qué es adorar. Pastor, díganos qué es adorar. Porque la gente no sabe qué es adorar. Y necesitamos que usted diga qué es adorar. Entonces dijo, por fácil, adorar es lo que hacen ustedes con las imágenes, que llegan las tocan, las besan, le prenden velas y le arrodillan. Yo le dije, bueno, aprendieron la lección. Adorar es tocar, besar, prender velas, arrodillarse. Eso es adorar. ¿De acuerdo, pastor? Dijo sí. Y le dije, bueno, ahora voy a hacer un examen públicamente a usted. Y usted me va a responder. ¿Usted adora a Dios? Dijo sí. Bueno, vamos a sacar conclusiones. Él dice que tocar es adorar. ¿Usted ha tocado a Dios? ¿Usted lo ha besado? Si usted no ha tocado a Dios y no lo ha besado, significa que usted no lo ha adorado. Porque los católicos adoran las imágenes porque las tocan y las besan. Usted dice que solamente adora a Dios. Lo ha tocado y lo ha besado. Entonces, me queda a mí una interrogante. O que usted realmente no adora a Dios. O que usted está caluñando a los católicos cuando dice que tocar o besar es adorar. Porque si usted adora a Dios y no lo toca y no lo besa, significa que tocar y besar no es adorar. Porque, pastor, con todo el respeto, usted toca y besa a su esposa. Entonces, usted es un idólatra. Porque eso es adorar, según la definición de adorar que usted me ha dado. Y solamente adorarás al Señor, tu Dios. Y usted está adorando a tu esposa, idólatra. Y cuando se va la luz, ¿qué hace usted? Prende una vela. ¿A quién le está prendiendo la vela? ¿A Dios o a las tinieblas? A las tinieblas, idólatra. Está adorando a las tinieblas, la oscuridad. Porque a Dios no le prende velas. O si le prende velas. Son los católicos. Pero usted es los angélicos, ¿no? Y, pastor, si usted cae en silla de rueda, usted tiene 15 años, cae en silla de rueda y dura 60 años en silla de rueda. Como usted no se puede arrodillar, usted no puede adorar a Dios. Porque arrodillarse es adorar. Y como usted está en silla de rueda y no puede arrodillarse, usted ahí se muere sin adorar a Dios. Porque arrodillarse es adorar. Y usted no puede arrodillarse. El hombre se quedó pensativo y dijo, pues, varón, entonces, yo no sé qué es adorar. ¿Usted me puede decir qué es adorar? Entonces, yo le dije a los otros, a los otros hermanos que estaban allí, ayúdenos. Entonces, ¿qué es adorar? Y le dije a uno por allá, adorar es amar. Y le preguntaba, entonces, ¿usted adora a su mamá? Porque usted la ama. Y dice la Biblia, adiós solamente. Adorar es algo exclusivo para Dios. Que no se le puede dar a otra persona. Solo para Dios. Adorarás solamente al Señor, tu Dios. Más nadie. Bueno, adorar es creer. Y cuando usted cree en el médico, lo que le dice el médico, usted lo está adorando. Eso no es adorar. Eso no es adorar. ¿Qué es adorar? Por no saber qué es adorar, los hermanos evangélicos calumnian a los católicos. Los calumnian. Y los católicos, por no saber qué es adorar, nos dejamos calumniar. Y decimos, uy, sí, los evangélicos tienen razón. Sí, sí, tienen razón. Nosotros como que sí adoramos las imágenes. Porque claro, es verdad. Nosotros vamos a la iglesia y llegan las viejitas y tocan, se les arrodillan y les prenden vela. Eso lo vemos. Y ya algunos de la renovación carismática no permiten tener imágenes, ¿verdad? Porque están adorando. No saben lo que es adorar. Adorar es algo más grande que eso. Más profundo que eso. Y es solamente a Dios. Vamos a ver en la Biblia qué es adorar. En la Biblia. Para que el evangélico no diga, ah, esas son palabras del cura. Esas son palabras de hombres. No, muéstrame usted en la Biblia qué es adorar. Y si usted no me muestra, yo sí le muestro qué es adorar. Los voy a mandar a un pasaje conocido por ustedes. Que es el del becerro de oro. ¿De acuerdo? El becerro de oro. Ese está en Éxodo capítulo 32. Versículo 1 y siguiente. Ahí dice que el pueblo adoró. ¿Sí o no? Adoró qué? El becerro de oro. ¿Y eso está bien o está mal? Está mal. Es un pecado. Ahora vamos a ver qué fue lo que hizo el pueblo. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo? Porque realmente el pueblo adoró. Y no podemos decir que no. El pueblo lo adoró. Y entonces vamos a comparar si nosotros hacemos eso con las imágenes. Y si nosotros hacemos exactamente lo que hizo el pueblo con la imagen del becerro de oro. Entonces nosotros también somos idólatras. Y al ser idólatras estamos cometiendo un pecado mortal. Y tendrían razón los hermanos. Pero vamos a ver qué fue lo que el pueblo hizo. Y lo que el pueblo hizo se llama adoración. Porque adoraron un becerro de oro. Vamos a ver. Vamos a ver uno aquí. Este compañero para que lo lea. Uno en adelante. Uno en adelante. Al ver los israelistas que Moisés tardaban en bajar del monte. Se juntaron alrededor de Aarón. Y le dijeron. Anda. Haznos dioses que nos guíen. Porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés. Que nos sacó de Egipto. Y Aarón le contestó. Quítenle a sus mujeres, hijos e hijas. Los aretes de oro que llevan en las orejas. Y tráiganmelo aquí. Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se lo llevaron a Aarón. Quien los recibió y fundió el oro. Y con un cincel lo trabajó hasta darle la forma de un becerro. Entonces todos dijeron. Hasta ahí. Hasta ahí había pecado el pueblo. No lo habían adorado. Hasta ahora lo estaba haciendo. Lo terminó de hacer. Todavía no lo habían adorado. Hasta ahora era una imagen. Hasta ahora era una imagen. No lo habían adorado. De aquí para adelante. Viene la adoración. Y va a ver aquí donde vamos a ver si usted y yo adoramos las imágenes. Hacemos lo mismo que hizo el pueblo. A ver, ¿qué hizo el pueblo? Israel. Este es tu Dios. El primer paso de la adoración es que usted crea que es Dios. Eso significa adorar. Creer que es Dios. Me convenzo. Estoy totalmente convencido que esta persona, esta cosa o este animal es Dios. Le doy el rango, si quiere, de Dios. Le doy todas las características, atributos de Dios. A esta persona, a esta cosa o a este animal. En este caso, era a una imagen. Y el pueblo dijo, Israel, este es tu Dios. ¿Sabe qué es el mandamiento? No tendrás otro Dios. El pueblo, ¿por qué pecó? Porque dijo, Israel, este es tu Dios. ¿Ese era el Dios? No. ¿Por qué pecó? Porque dijo, este es tu Dios. Y el mandamiento era, no tendrás otro Dios, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios. Celoso. Celoso. Claro. Al poner otro Dios, entonces Dios se enfada contra el pueblo. Porque están adorando. Por eso dice, adorarás solamente al Señor, tu Dios. Es decir, creerás solamente en el Señor, tu Dios, como ser supremo, como divinidad, como deidad. Ahora pregunto, cuando usted se acerca a la imagen de la Virgen, usted está convencido, plenamente convencido y seguro que esa imagen es Dios. No. Eso sería un pecado mortal. Sería idolatría. Y si no, estaría usted loco, papel y beca. ¿Cómo va a creer que una imagen de yeso sea Dios? Si tiene boca y no habla. Si tiene ojo y no ve. Si tiene pie y no camina. Si tiene mano y no agarra. O sea, ¿cómo explicar que ese es Dios? ¿Qué Dios más pequeño? ¿Qué Dios más simple? ¿Qué Dios muerto? Es un Dios muerto. Nosotros no creemos que una imagen sea Dios. Nosotros creemos que una imagen es una representación de. Pero estamos muy seguros de que no es. ¿Dónde está Dios? En el cielo y en todas partes. ¿Ustedes pueden ver a Dios? No. Nuestro Dios es invisible, no se ve. Nuestro Dios es invisible, no se ve. ¿Ve? Están en todas partes. Y nosotros creemos en Dios. En un solo Dios. Todo poderoso, creador del cielo y de la tierra. ¿Es que acaso no lo decimos en el credo? Creo en Dios. Padre todo, creador del cielo y de la tierra. O sea, no estamos creyendo en una imagen. ¿No estamos creyendo que una imagen sea Dios? La primera parte de la adoración. Lo más fuerte de la adoración es estar yo convencido de que eso es. Dios. Los evangélicos dicen, ustedes están convencidos de que las imágenes son Dios. No, te engañas. Calumnias. ¿Cómo vas a saber tú, mi mente y mi corazón? Es como si yo le dijera a este hermano. Hermano, usted está convencido de que este forro es blanco. ¿Verdad que usted está convencido de que este forro es blanco? Sí, chico. ¿Usted está convencido de que este forro es blanco? ¿Cómo me dice que no? Sí, es blanco. ¿Verdad que sí? Mire, cómo lo convencí facilito. Así hacen los evangélicos. Así hacen los evangélicos. ¿Usted está convencido de que esa imagen es Dios? Usted dice, no, lejos de mí, Ave María Purísima, y uno por allá. El evangélico, claro que sí. ¿Usted está convencido de que ese Dios, porque usted lo toca, porque usted lo besa, porque usted se le arrodilla. Y usted termina diciendo, oh, pues sí, pues sí. Le hizo creer que este forro es blanco. Eso se llama lavado de cerebro. Eso se llama lavado de cerebro. Que la persona no lo deja pensar, sino que le dice, usted cree esto porque yo lo digo. Aunque la persona no crea eso.